¡Bienvenidos a Lisboa! Hola familia, bienvenidos a otra aventura de Seikai Block. Hoy te llevamos a una de las ciudades más antiguas de Europa, con una historia de más de 3.000 años. Conocida por sus colinas empinadas, azulejos coloridos y sus hermosos barrios. Lisboa es una ciudad que simplemente enamora a todos sus visitantes. En esta guía exploraremos sus calles y sus plazas, descubriremos sus deliciosos sabores y visitaremos todos los lugares imprescindibles de esta hermosa ciudad que ya se ha convertido en una de nuestras preferidas. Empezamos el día súper temprano para aprovechar al máximo y Lisboa nos saluda con un sol resplandeciente. Esta callecita tan curiosa que ven aquí es la conocida Pink Street o Calle Rosa, epicentro de la vida nocturna. Aquí se concentran algunos de los pops más conocidos de la ciudad y por el día es un lugar muy atractivo para sacarte una muy buena foto. Lisboa es una ciudad muy bien conectada con transporte público, ya sea por su red de metro, trenes, autobuses, ferries o los famosos tranvías. Aunque nosotros pensamos que la mejor manera de descubrir la magia de la ciudad es ir caminando a la mayoría de los lugares posibles. Y es así precisamente como llegamos a nuestro primer gran imprescindible. Nos encontramos en la famosa Plaza del Comercio, en la plaza más importante de toda la ciudad. Esto antiguamente era un gran palacio, pero debido al terremoto de 1755 el palacio se derrumbó, se cayó. Y bueno, no decidieron construir nada más, sino esta hermosa y gigante plaza. Justo en el centro encontramos la estatua cuestre del rey José I que estuvo al mando durante el gran terremoto de 1775. Notarás que la plaza se conecta con el río Tajo y es que antiguamente la plaza se consideraba la puerta de Lisboa, pero más adelante exploraremos en más detalle el río Tajo. Una curiosidad de la Plaza del Comercio es que está formada por un montón de líneas en diagonal, en sentidos opuestos, que forman rombos y desde arriba se ve muy bonita. Ahora centramos nuestra atención en el enorme arco triunfal de la Rúa Agusta, construido como celebración por la reconstrucción de la ciudad después del gran terremoto. La Rúa Agusta es una calle piátona que conecta la Plaza del Comercio con la Plaza del Rocío. Aquí podrás encontrar un montón de restaurantes, tiendas de ropa, de souvenirs y todo lo que tú quieras. Se trata de la calle principal del barrio de La Baixa, donde se concentran la mayoría de los comercios y locales de entretenimiento de la ciudad, pavimentada con mosaicos, en esta calle podremos ver muchas actuaciones, probar la comida local y perdernos entre sus cientos de tiendas. Y hablando de comida, no puedes dejar de probar los famosos pasteles de bacalao con queso o sus pasteles de nata. De hecho, en esta misma calle encontrarás la fábrica de nata, donde las podrás probar acabadas de salir del horno. Y muy cerca de esta calle podemos encontrar el famoso elevador de Santa Justa. El elevador de Santa Justa conecta el barrio de La Baixa con el barrio del Chado. Bueno, es un ascensor hecho de metal, de estilo arquitectónico neogótico, inspirado un poco en la mecánica que se usó para desarrollar la torre Eiffel, o sea, cómo se trabajaba el hierro. No es un ascensor gratuito, hay unas vistas panorámicas desde arriba, pero la entrada cuesta 5 euros y se hacen colas inmensas. Este elevador nació ante la necesidad de conectar distintos barrios de la ciudad, pero por el camino se ha terminado convirtiendo en una popular atracción turística. Y esta es la Plaza del Rocío, una de las zonas más importantes que concurrirá de toda la ciudad, punto de encuentro para los liboguetas y visitantes, y en ella podemos encontrar, entre otras cosas, el Teatro Doña María II y la famosa Estación del Rocío. Pero esta plaza, al igual que muchas de Europa, tiene una historia oscura, ya que aquí se encontraba el Antiguo Palacio de la Inquisición y en esta plaza se ejecutaban a los que iban en contra. Y el Antiguo Palacio de la Inquisición estaba justamente ahí, en donde estaba el Teatro Nacional Doña María II. Y si eres nuevo por aquí, yo soy Sergio, detrás de cámaras está Monet, déjanos un comentario, suscríbete, dale a la campanita y disfruta. Y ahora estamos en la Estación del Rocío, uno de los edificios más emblemáticos de toda la ciudad, y ya van a ver por qué. Pues aparte de esto, es un edificio muy hermoso, lo más característico son sus dos arcos, en forma de herradura y la gran torre de reloj. Pero dentro también hay otro secreto. Pues el gran secreto es que las estructuras de hierro de los andenes, del techo, los forjó el mismísimo Gustavo Infer. Bueno, no lo habrá forjado con sus propias manos, pero definitivamente es una obra del maestro. Una de las escaparas más populares de Lisboa es ir a Sintra, y nosotros también vamos a ir a Sintra, así que estate atento al canal, porque puede ser que ya el vídeo esté disponible, o estará muy pronto. Y es que si vienes a Lisboa, recomendamos guardar al menos un día, para visitar la increíblemente hermosa, misteriosa y mágica Sintra, que queda a poco menos de una hora de la ciudad. Es realmente un imprescindible. Bueno, estamos en la calle esta, muy bonita, muy transitada, que se llama calle Dos Puertas de San Antonio. Lisboa es una ciudad dividida por distintos barrios, cada uno con un ambiente único. Recomendamos dedicarle un tiempo a cada uno, para poder empaparte realmente de la magia de esta ciudad. Uno de ellos es el Chado, con su estilo bohemio y alternativo, repleto de cafeterías y tiendas. También cuenta con una de las paradas más increíbles de la ciudad. Estamos en las antiguas ruinas, que era la iglesia del Carmen, y debido al gran terremoto que hubo aquí a Lisboa, como ya he repetido en muchas ocasiones, pues acabó con casi todo, y una de las cosas con las que acabo fue con la iglesia del Carmen, que estaba aquí. Actualmente es un museo que expone objetos, esculturas y demás objetos de gran valor, tanto de la iglesia del Carmen que fue destruida, como de otros tantos edificios de toda la ciudad, que fueron destruidos por el terremoto. Actualmente se le conoce como el Convento do Carmo, y tal como ha mencionado Sergio, aquí dentro se encuentra el Museo Arqueológico do Carmo. Aunque cuenta con un recorrido bastante corto, a nosotros los dejó bastante impresionados, por su increíble colección de objetos, que van desde la prehistoria a momias y reyes del pasado. Lisboa es una ciudad con muchas colinas y cuestas, que nos regalan vistas increíbles, pero que también puede ser un gran desafío, así que hay que traer un buen calzado. Por suerte existen los tranvías, que son todo un icono de la ciudad, que a pesar de sus colinas, logran subir y bajar sin ningún problema. Hoy en día son usados más que todo por los turistas, y el más popular es el número 28, que recorre las zonas más emblemáticas de la ciudad. Y estamos en la Plaza de los Restauradores, donde está el monumento que conmemora la libertad de Lisboa, frente a los españoles. Desde aquí conectamos con la Avenida de la Libertad, una de las más famosas e importantes de la ciudad. Inspirada por los Campos Alicios, es una avenida preciosa, bordeada de árboles, jardines y fuentes. Cuenta con una amplia variedad de tiendas de lujo, restaurantes y hoteles de cinco estrellas. Y todo esto de aquí es el Parque Dualdo VII, y como pueden ver, en lo más alto, en el punto más alto, hay un fabuloso mirador de todas las vistas, a la parte céntrica de la ciudad. Es un lugar perfecto para darte un pequeño respiro de la gran ciudad. Ahora nos acercamos nuevamente a la Plaza del Comercio, para mostrarte un lugar muy especial. El precioso río Tajo es un elemento fundamental de la ciudad y su vida cotidiana. Pasear por sus orillas y disfrutar de una puesta de sol, es algo que simplemente no puedes dejar de hacer durante tu visita. Bueno, antiguamente, por aquí, entraban los barcos importantes a la ciudad. Este antiguo embarcadero es conocido como Caistas Columnas, y es un monumento histórico de la ciudad. Fue un lugar muy importante para la actividad turística y comercial de Lisboa. Actualmente, es uno de los puntos turísticos más destacados por su belleza y su importancia histórica. ¿Y te imaginas tomarte o comer algo mientras disfrutas de estas increíbles vistas? Pues es muy posible gracias a sus chiringuitos y los carritos que se encuentran a las orillas de río que venden comida y bebidas como la famosa piña colada. Y esta es la famosa Catedral de Lisboa, conocida aquí como Catedral de la C, la C de Lisboa. Esta catedral es muy importante porque es la única, una de las pocas que ha sobrevivido a todas las catástrofes que ha pasado en esta ciudad, terremotos, incendios, tsunamis incluso, pues tiene mucho valor por esto. La catedral queda en el precioso barrio Alfama, un gran imprescindible que cuenta también con otras joyas como el Castillo de San Jorge, el cual visitaremos junto a las calles de este mágico barrio. Pero antes te queremos mostrar otros lugares que no te puedes perder. Empezamos por este enorme mercado donde podrás disfrutar de la gastronomía portuguesa. Por un lado tenemos el mercado tradicional La Riveira y por el otro el moderno Time Out. Otra de las plazas que no te puedes perder es la plaza del municipio, preciosa y llena de esculturas modernas creando un contraste muy curioso. ¿Recuerdan el castillo que les comenté antes? Pues este se sitúa encima en todo lo alto del famoso barrio Alfama, pero por suerte existen los elevadores del castillo para hacernos más fácil la subida. Vamos a coger el ascensor para ir al Castillo de San Jorge. Abre todos los días de 9 de la mañana a 9 de la noche y se hace en dos tramos. Y ahora vamos a por el segundo. Hay que destacar que los ascensores son gratis. Una vez subas el segundo elevador te encontrarás con un mirador sorpresa que nos ha parecido realmente increíble. Así que asegúrate de echarle un vistazo antes de continuar al castillo. La última etapa del castillo se hace caminando, pero es verdad que gracias a los elevadores llegamos con energías a tope, por lo cual no será tan difícil. De todos modos que sepas que el autobús 736 te deja en la entrada. El Castillo de San Jorge es una de las construcciones más importantes de todo Portugal y fue construido en el siglo VII por los visigodos y ampliado por los musulmanes cuando conquistaron el país. Las vistas a las ciudades del castillo son totalmente impresionantes. Desde aquí tendrás unas vistas panorámicas a toda la ciudad de Lisboa. Eso sí, tendrás que ir rodeando la muralla del castillo. Y todo esto acompañado de pavos reales que caminan libremente por todo el recinto. Y el castillo cuenta con nada más y nada menos que 11 torres como esta. Nosotros recomendamos apartar mínimo unas 2 a 3 horas para recorrer todo el castillo y sus alrededores, ya que es un lugar bastante grande. Además cuenta con un pequeño museo, jardines, restaurantes y sinceramente aquí vas a pasar muchas horas haciendo fotos. Y nos encontramos caminando por el famoso barrio de Alfama, que según se cuenta, aquí nació la música folclórica típica de Portugal llamada Fado. Es uno de los barrios más auténticos y pintorescos de Lisboa, con sus calles estrechas y empedradas, sus casas de color pastel y sus fachadas cubiertas de azulejos. Y justo aquí encontramos el mirador de Santa Lucía, con unas vistas y un ambiente realmente mágico. Otro famoso edificio es el Panteón Nacional, que antiguamente era una iglesia, pero que actualmente se usa como mausoleo para figuras célebres de Portugal como sus presidentes. Ahora nos acercamos en tren a Belém, el barrio más histórico de Lisboa, donde se encuentran algunos de los monumentos más importantes. Y este monumento tan majestuoso que hay detrás de mí se llama Monumento a los Descubrimientos y representa una calavera en honor a las conquistas y descubrimientos de Portugal. Es un homenaje a los capitanes cartógrafos y descubridores. Este enorme e imponente monumento fue inaugurado en el año 1960 y mide unos 52 metros de altura. Además cuenta con un mirador que te regala unas panorámicas realmente impresionantes. Y en la plaza que está frente al monumento hay una gran rosa de los vientos en el suelo, en el que podemos ver un mapamundi que contiene navíos y sirenas. Fue un regalo de Suráfrica. A unos pocos minutos caminando llegamos a lo que es probablemente uno de los lugares más famosos de la ciudad, la Torre de Belém. Es uno de los monumentos más importantes de toda la ciudad y es patrimonio de la UNESCO. Anteriormente se encontraba en medio del río Tajo en una isla, pero debido a los gran terremotos que hubo en Lisboa, la isla como que se movió y se acercó a la orilla. La torre servía antiguamente como defensa para evitar que los invasores accedieran a la ciudad a través del río. Al igual que el monumento anterior, su interior se puede visitar, que cuenta con cinco plantas y una terraza. Este lugar es realmente un espectáculo, pero es que además muy cerca de él se encuentra un antiguo monasterio que no te puedes perder. El monasterio de los Jerónimos se erigió sobre los restos de una antigua ermita dedicada a la era de los descubrimientos. Su fachada mide más de 300 metros de largo y su nombre se debe a que aquí residían antiguamente los monjes de la Orden de San Jerónimo. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es otra de las paradas más importantes de la ciudad. La visita te puede llevar una a dos horas y recomendamos reservar la entrada con antelación. Pues ahora vamos a ir a probar los famosos pasteles de Belén y recalco pasteles de Belén porque los pasteles de nata no son considerados los mismos que pasteles de Belén. Los pasteles de Belén son los originales. Y este local lleva aquí desde 1837 y supuestamente esta receta nació porque los monjes del antiguo monasterio de los Jerónimos usaban las claras de los huevos para aminodar sus ropas y las yemas, para no desperdiciarlas, pues con las yemas hacían los famosos pasteles. Bueno, nos hemos pedido nuestra caja de seis pasteles tradicionales recién sacados del horno porque está calentito y aparte también nos han dado sobrecitos de azúcar y canela. Y vamos a ver qué tal están estos pasteles únicos en el mundo porque recuerden que los pasteles de Belén son únicos, no son iguales que los de nata que venden en todo Portugal. Realmente no podía esperar a probar estos pasteles tan famosos pero por suerte había un parque justo al frente donde nos pudimos sentar. Está calentito. Está súper rico. Sabe un poquito diferente a los otros. Y ya que estás aquí no dejes de visitar este hermoso pabellón que celebra los más de 500 años de relaciones diplomáticas entre Portugal y Tailandia. Si hay algo que no pasará desapercibido durante tu visita es el increíble puente colgante 25 de abril que atraviesa el río Tajo. Visible desde prácticamente cualquier lado de la ciudad. Hermoso tanto de día como de noche. Inevitablemente te va a recordar al puente de San Francisco y no es para menos porque es que lo construyó la misma empresa que el Golden Gate. Además es el puente colgante más largo de toda Europa y el primero en construirse en Portugal. Al otro lado del puente nos encontramos con el Santuario del Cristo Rey de Lisboa que nos recibe con los brazos abiertos. El monumento alberga una capilla y se puede subir a su mirador para disfrutar de unas vistas impresionantes. Estamos en el X-Factory, el área más vanguardista y hipster de Lisboa. Es como el Camden Town de Londres, un poquito más pequeño eso sí. Esto es un paraíso para escritores, artistas, músicos porque aquí vas a poder encontrar de todas las cosas que quieras o relacionadas con el arte. El X-Factory nace sobre unas antiguas fábricas y no es uno de los lugares más turísticos de la ciudad. Sin embargo, nosotros recomendamos hacerle una visita por su estilo único. Otro barrio que no te puedes perder en Lisboa es el famoso Barrio Alto, conocido como la cara nocturna de la ciudad. Aquí verás restaurantes, bares y locales con estilos increíbles. Edificios históricos como la iglesia de San Roque que puede parecer muy simple por fuera pero que al entrar te sorprenderá. ¿Y qué te parece terminar el día visitando su mirador San Pedro de Alcántara que cuenta con una de las mejores vistas de la ciudad al atardecer? Sin duda, Lisboa es una ciudad que nos deja de sorprender. Nosotros recomendamos tres días como mínimo para poder disfrutar de esta increíble capital que como has podido apreciar tiene muchísimo que ver. Es imposible capturarlo todo en un solo vídeo pero estos han sido nuestros destacados. Ahora, ¿qué te parece si nos vamos a otra aventura? Pulsa sobre la ventana y nos vemos ahí. Te estaremos esperando.